Ay, Necla, ay, Santa Tecla, ¿estás embarazada? ¿Ya se decidió a darles la noticia? ¿A decir quién es el papá de la muchachita? Porque me imagino que uno de ustedes es el culpado. Ay, niña, aquí entre nos, tu papá resultó bastante cumplidor. Ay, si hasta me preñó y todo, mira, manito, no lo vas a consentir. Jefe Fortuna, solo por el canal RCN Novela. ¡Gracias!